Sí, bueno, hoy terminamos justamente la presencia del Poder Ejecutivo acá en la Cámara con el Ministro de Hacienda, nada más y nada menos que el Ministro de Hacienda de la provincia. Bueno, él siempre nos hace un repaso general de todo lo que ya vinimos viendo y puntualmente de su ministerio. La verdad que estamos muy contentos, tuvimos 18 reuniones con 36 visitas, fue muy intenso, fueron muchas horas de trabajo y de preguntas y de un análisis exhaustivo. Bueno, es sumamente positivo, obviamente, porque imagínense que era un desafío también hacerlo esto en el contexto virtual y bueno, estuvimos todas las reuniones sin ningún problema técnico, lo pudimos llevar del primer a último día de manera excelente y bueno, gracias a toda la infraestructura de la Cámara y a todo el personal de informática y de todas las áreas que trabajaron en esto. ¿Llegará pendiente el Poder Legislativo? Sí, el martes que viene vamos a recibir a las autoridades administrativas del Poder Legislativo donde nos van a explicar su presupuesto para el año que viene. En términos de números, lógicamente no hay una variación del original y en un contexto muy particular, digamos. Sí, va a haber una variación del original que todavía se está trabajando porque bueno, hay aumentos de algunas partidas, cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de las reuniones y bueno, hoy justamente después de la presentación vamos a continuar trabajando con el Ministro de Hacienda en estos ajustes, siempre positivos, siempre hacia arriba y bueno, eso es lo que viene ahora ese trabajo. Nosotros tenemos en estudio hoy este expediente de la Ley de Presupuestos General de la Provincia y el Legislativo. El martes que viene continuamos y bueno, las próximas semanas haremos un dictamen de comisión que después pasará a sesión. ¿Cuáles han sido los condicionantes para observar y dejar, para la redundancia, en observación, algunos números? No, en realidad lo que pasa es que tenemos ministerios nuevos, por ahí hay reajustes de partidas, hay cuestiones que fueron surgiendo en el análisis que por ahí ameritaban revisar algunas cuestiones, pero bueno, siempre sumando. En eso de ministerios nuevos, ¿cómo se va a articular lo de la Secretaría de Estado de Cambio Climático que fue sancionado recientemente? Con la Secretaría de Estado de Cambio Climático lo que se hace es lo mismo que se hace con todas las leyes que fueron sancionadas desde junio, acuérdense, desde julio, acuérdense que el presupuesto fue presentado el 31 de julio, entonces las leyes sancionadas desde ahí hasta el día de la sanción de la Ley de Presupuestos son incorporadas. Ese va a ser el caso de la ley, no solo de esas, sino también del hospital odontológico y numerosas leyes que fueron tratadas en este tiempo. Durante las reuniones, las diferentes reuniones hubo mucha insistencia de los diputados por crear una comisión de seguimiento del presupuesto, más que nada para tener información en qué se está gastando ahora, independientemente de la situación especial por la pandemia ahora. Sí, hay un par de proyectos que por ahí lo que proponen es hacer una comisión de presupuesto dentro de la Cámara, pero bueno, nosotros tenemos numerosos asesores, tanto la comisión, la Secretaría Legislativa a cargo del área parlamentaria, los asesores, así que consideramos que debemos estudiar todos y ocupar los asesores que ya tenemos, crear estructuras nuevas que claramente no son necesarias.